Hola amigos, hoy vamos a preparar diablitos o jamón endiablado. El diablitos es un alimento muy conocido en Venezuela, es de origen americano de la ciudad de Boston en Estados Unidos y consiste básicamente en carne de cerdo triturada y envasada con distintas especias que le dan su sabor característico. Hoy vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible y aunque no es la receta original obtendremos un sabor parecido al jamón endiablado que untamos en nuestras arepas o sándwiches. Los ingredientes que necesitaremos son 400 gramos del jamón de su preferencia, sal al gusto, 60 gramos de mayonesa, esta es casera, te dejo el link de la receta en la caja de información de este vídeo, una pizca de pimienta negra, 50 gramos de ketchup y 15 gramos de mostaza. Comenzamos nuestra receta cortando el jamón en trozos pequeños para que sea más fácil molerlo. Necesitaremos un procesador de alimentos pero como no tengo usaré una licuadora. Llevamos todo el jamón a la licuadora. Te voy a pedir que por favor le des al botón de suscribirte y luego actives la campanita que está debajo de este vídeo para que te avise cada vez que publico una receta y no te la pierdas. A continuación agregamos la mostaza, ketchup y mayonesa. Si, el diablito que viene enlatado no tiene esta salsa pero generalmente en Venezuela tenemos la costumbre de mezclarlo con salsa rosada, que es básicamente mayonesa y ketchup. Entonces el resultado será una crema untable parecida al diablitos pero con salsa rosada. Agregamos sal y pimienta al gusto. Mezclamos un poco y luego comenzamos a procesar poco a poco hasta que se haga una pasta. No debe quedar homogénea sino ligeramente grumosa. Si lo haces en licuadora te recomiendo que enciendas y apagues la licuadora a medida que mezclas, así se procesará mejor. Tienes que ir probando a ver si le falta algo, esto es completamente a tu gusto. Puedes también agregarle algún otro ingrediente o la especia que quieras para darle un sabor diferente. Te invito a que me sigas en Instagram, Facebook y Twitter en donde publico recetas, tips y mucho más. En todas mis redes me puedes conseguir como Chef Turista. También puedes conseguir esta y otras recetas en www.chefturista.com Una vez que esté lista tu crema untable, sírvela en un plato o en algún frasco limpio. Esto no dura mucho en la nevera, no lo guardes por más de 4 días en la nevera, sobre todo si usas mayonesa casera. Para probar este diablitos haré unas arepas asadas para comerlo de la forma más tradicional posible. Cortamos nuestra arepa súper venezolana y la rellenamos. Vamos untando diablitos al gusto, puedes combinarlo también con queso, aguacate o cualquier otro ingrediente que te guste. Ya hicimos el diablito, las arepas y ahora a probar cómo quedaron. Esto está delicioso, aquí solo falta una malta bien fría. Y eso es todo amigos, muchas gracias por ver este vídeo, recuerda apoyarme con tu comentario, dándole like a este vídeo y suscribiéndote a mi canal. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo y que tengas un buen provecho. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por disfrutar de este vídeo. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando clic aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros vídeos puedes darle clic aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.